El taller lo vamos a hacer basándonos en mi primer libro, en Los Espejos de Ana Clara. Traté de rememorar un recuerdo de mi infancia donde yo le preguntaba cosas al espejo, es decir, quién era esa que estaba ahí adentro. Si el derecho es la izquierda, la risa de aquí es llanto de allá. Lo que vamos a hacer ahora con los niños es hacerle también preguntas al espejo y lo vamos a hacer de una manera divertida. Cuando te miras al espejo, dice ella, tu derecha es la izquierda del espejo. Parece que es un mundo al revés. Nosotros muchas veces nos preocupamos de cómo acercarle la poesía al niño y no hay necesidad de eso. El niño vive en poesía y tal vez todo lo que corresponda hacer es acercarnos nosotros al niño para vivir junto a él la poesía.